¿Qué? ¿Dónde? Me está amenazando Es mejor si le sacas el blanco ¿Oye, sí? Lo han probado Aquí tienes como se usa ¡Ah! ¡Caray, no está picante! Es muy rica, de los mejores dulces Aruberuto ¡Hola, amigos! ¿Qué tal? Buenos días ¿Con suerte? Amigos, dulces mexicanos ¿Y? ¿Nonde? Me está amenazando ¿Qué es esto? ¿Gam? ¿Gam? Ah, son chicles ¿Qué es esto? Ya están abriendo cosillas ¿Es suica? ¿Eh? ¿Es chica? ¿Es realmente lo que te vende? Mira, Nikita, mira a ver, mexicanos Eso se vende Porque es muy pequeñito Dice, dice que son como 10 yenes eso ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que te vende con este tamaño? ¿Es chico, ¿no? ¿Se vende con ese tamaño? No creo Sí Ah, ¿juntos? ¿Eeeh, chico? O sea, con ese tamaño se vende así A un peso ¿Cuánto es un peso? ¿En yenes? O en dólares ¿Tocete el? ¿Nee? ¿Nee, chico? Está derretido, tío Es que te lo trajeron en la... En una cajita Y eso es cuánto tiempo llevaba, tío O sea, que es estafada Y por cierto, hay que poner cuánto valió esto Esto valía cuatro mil y pico Pero yo tuve que pagar Viene de México, supuestamente Tuve que pagar más por el viaje O sea, por el transporte Ah, pero... Pero, pero... Yucuy, yucuy, como Ah, me doy this Me doy esto Me doy esto Me doy esto Tío, me doy esto Pelón mini Pelón mini Pelón mini Pelón mini ¿Eh? El pelo, es como la piel ¡Mágica! ¿Namae? ¿Caste? 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 Pelón mini ¿Dulce, enchilado, sabor a tamarindo? ¿Qué es tamarindo, tío? Tamarindo, es una especie de un tipo de suaves de japonés ¿Ah, sí? 50 centavos de dólar, vale, eso Posta es caro. Esto es 70 dólares por el año pasado. ¿Eso es así? Sí, yo también voy a ir. ¿Eh? ¿Eso no puedes comer? ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Eso es así? Ya, un poco más cerca de mirar. Ah, ok. Sí, claro. Yuzu dice que todo se puede retirar. Sí, sí. Y... Es que yo esto no tengo ni puta idea, así que bueno, los mexicanos supongo que me confirman que es común en México esto. No saben cómo se abre tampoco. No, tampoco. No, no, no. No, ni idea, tío. Es picante con cuidado, sí, sí. Pero no se lo vamos a decir a Yuzu. ¡Oh! Se abrió. Se abre de lo rojo. Se abre de lo rojo, sí ya lo han descubierto. Claro, ahora se empujará, ¿no? Ahora es osu, ¿no? Sí. Sí. Creo que esto estaba en la nevera y está duro. Sí. 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 Es picante. No es picante. No es picante, porque no es picante. No es picante. No, no lo pone. No lo pone. ¡Amai! Pone que es dulce. Sí, ponía que era picante, creo. Es mejor si le sacas el blanco. ¿Cómo le vas a sacar el blanco, tío? Se rompe, ¿no? Con el blanco se empuja. Entiendo. ¿Oye, sí? Lo han probado. Es picante. Eh, vacaña. Tienes maza panela. Esos dulces mexicanos. ¿Cómo te voy a comer? ¿Cómo te voy a comer? Yo. Va a comer chicles. Chicles de... No, no. No, c'est kara hacia abajo. Ah, como... C'est kara, heっぱar. ¿Hipparu? ¿Cocchi ni? No, no, c'est kara hacia abajo. Pose un jaannakute. Uso n'aida. Uso n'aydaside. ¿Eh? ¿Por qué llipparu? Ya no. ¿Yari t'ai? ¿Por qué ¿la me darnos? ¿Por qué? No, pa abajo tampoco va. Ya, ta-baun... Ah, ¡toreta! Pero... Ah, toreta. Mira, 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 mira. ¿No? No mira, no mira. Oso, oso, oso. Me ha mentido, un cabronazo, tío. O sea, simplemente se salió, pero bueno, seguramente ya está. Es hacia arriba. Ah, me pregunta Yuzu si se ve bien. Dulces. Le gusta ese. Yo lo que probé no me picaba, ponía chile no sé qué, pero... No, no. No, no. Vamos a ver. Aquí tienes como se usa. Caray, está picante. Minto. ¿Minto que caray no? Humay. Oh, pues no, tenía ni puta idea, tío. Nada lo conocía, eh. No, no, no. ¿Cómo? Que el japonés no es útil? ¿Cómo que no, tío? Si no fuese útil, pues no podrías hacer este tipo de cosas, eh. Vas a un ramen y dices, mira, quiero que nos pongas esta mierda. Quiero que nos hagas calvitos y sentientes también. Y esto es todo gracias a saber japonés. Tienes en la descripción mi curso de japonés. Está centrado en que aprendas rápido, sin perder el tiempo. La página web es aroberuto.com. Buscas aroberuto.com o te lo tienes en la descripción, ¿vale? Y accedes a mi curso de japonés en menos de un año, tío. Si te pones las pilas, vas a cualquier sitio y le pides niñas calvas. ¿Vale? En japonés. No te lo puedes perder. Bueno, no estoy intentando. Un montón de tomate. Ah, la mitad de un centavo de dólar. Ah, ya conogamos, ¿eh? ¿Qué? 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 Es también picante. En la parte de abajo, tiene chile powder. ¿Qué? No. No. ¿Ese lo ha comido, eh? Es que... ¿Qué? 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 Este... En principio, también es picante. ¿Qué? 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 Sí, ¿qué? Sí, claro. Sí, claro. Podemos mandar a la tienda y a la tienda. ¿Qué? Hay muchas piruletas, ¿eh? ¡Prim Receba! ¿Qué? No, no, es caro, sí. ¿Qué? No, ni pará, no, 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 no. ¿Tamalín? ¿Tamalín? Y a la tienda. ¿Qué? Sí, yo no mismo tengo más caro, no. ¿Tamalín? Ah, un poco, más caro. Es un poco picante, a ver Pulparindo de tamarindo natural Me cago en mi puta vida, no sé qué es eso, tío Dulce de tamarindo salado, enchilado Todo está enchilado, tío Con sabor chanoi ¿Qué es lo que más te gusta? Sí ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más te gusta? No sé Hay 42 dulces diferentes ¡Muy bien! Un poco más Dice que está rico ¿Qué es lo que más te gusta? Sí A ver Un poco de humeboshi y anzubo Me parece que es lo que más te gusta Vale, a mí no me va a gustar Porque me dice que es parecido Que es parecido como a la humeboshi Que es la ciruela De la última vez es un poco ¿Qué es lo que más te gusta? Al final dice que pica un poco, ¿es verdad? A la otra vez es un poco Bueno, no está mal, te apeteo yo Eso le gusta a Yuzu Es que ¿sabes qué pasa? Que a mí no me gustan mucho los dulces, en verdad No es algo que realmente disfrute yo En plan, como una buena, un buen ramen o así, ¿no? Purpa rindo Tamarindo ¿Tamarindo vaca, gané, gané, gané? Sí, esto es tamarindo, tamarindo Los sunquis tienen un shampoo y ácido así, cuidado Que quede con sorpresa, tío No en sube No está leyendo y traduciendo en español, ¿eh? Polvo de sal y limón, señores Que esto está repetido, decían que no estaba repetido Está repetido Polvo de sal y limón, señores Y matemate de mojukuriko Limón a kore Y limón O sea, pica limón, tío Sal y limón Hot power Kore, konoma mataberu ¿Se come esto así tal cual? ¿O qué hay que hacer? A ver Esos sobresitos a nadie le gustan Eso creo que es de Ecuador, el del limón Es de Ecuador No, no, es muy ácido Sí, pero es muy ácido Yo probaría poco de eso Pero vamos a probar todo O sea, ellas por lo menos le digo Si esto está muy dulce, se come así directamente Ya kore, konoma mataberu Ah Dios pone cara de que sabe que algo va a ir mal No sé por qué Demokore amaira así, ¿o? Dulce Amaira así Guiño, guiño Amaira no tabe No, si es dulce va a comer Tazo Tamarindo, hard candy Nezori, yo creo que es muy rico Rellenindos Rellenindos Ya, ¿dónde vas a hacer? Ya, por ejemplo, el tokubetsu especial ¿Eh, ¿qué no tienes? ¡Sí, no! Este sabe que es picante, se lo dijo no No, 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 ¿dónde vas a hacer? No, 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 ¿dónde vas a hacer? Ah, mierda, yo el picante este No, 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 no Kawaii, ¿qué es lo que haces? ¿Va a sacar una foto? Ah, el verde sabe más rico si lo comes por la nariz Es por la nariz, sí, sí, o por el culo Sabe más rico también Venga, noénero He escuchado profundo ¿Crees qué...? Hom died, dice que mentí, por favor Amn, mio, si Hom, sí Hom, sí, yo voy a ir Nou Bueno, está picante pero no mucho No lo he comido nada O sea, no lo he metido nada Pero para que vea que se tome de una Un... Mm... Hum... Amn Right Me parece Pero... Mierda, la he probado poquito a poquito ¡Arigatou gozaimasu! ¡Grey Christian! ¡Aduel me por ciento! ¡Ah, pero está rico! ¡Araí! ¡Está rico, dice! ¡Chatoだけ, daño! Pues yo voy de una, ¿eh? Me lo voy a comer de una, ya ¡Oreikini, ikuyo! ¡Y, ikuño! ¡Sakeじゃない, pero, ¿sá? ¿Dónde está? ¡Abena, es siro y conado! ¡Shoppa! ¡Shoppa! ¡Hola, familia! ¿Dónde está el reloj de Kunito de ayer por el que sé? ¡Lup-Lup-Lup, chabeleronaco no he hecho esto, pero ¿está bien? ¡Está bien! ¡Muy! ¡Carae, ¿no? ¡Esto! ¡Qué mierda es esto! ¡Es que no sabe bien! ¿Cómo cojones vienen estos, tío? ¿Cuánto vale esto, en verdad? ¡Es como una especia! Te voy a acordar de mosquilla en aire así, que es una mierda, tío. O sea, ¿en qué momento un niño quiere comprar esta mierda? Aunque bueno, yo se lo dice que en parte le gusta. Mira qué comidita, ¿eh? ¿Eh? Por eso no me dejan... No me dejan cocinar. Y es quizás... Porque bueno... Come, Nao. Come. ¡Come! ¡Qué petasco! ¡No! ¡Aaah! Oh, está manchando un poquito. No era eso. ¿Qué tenías que decir? ¡Suscríbete, cabrón! ¡Suscríbete, cabrón! Serían cinco centavos ese limón. A coreo, ¿eh? ¡Güengure! ¡Aonga, hay más! ¡Madaro, no ka! No sé quién quiere esta mierda, tío. Está saliendo el pelo. Está saliendo poquito a poquito el pelo, tío. ¡Ooooh! ¡Ting! ¡Ouchís! ¡Hum! ¡Hostias! Otro que tiene pinta de morir, tío. Este sabe que es picante. Es un tío, tío, que le está ardiendo. Muy caro para esa bolsita. Muy caro para esa bolsita. Un poquito, ¿no? Sí, está saliendo. ¡Cole, tab... Vamos a chupar este de aquí. Esto es la... La rocaleta, sí. Se llama rocaleta, tío. Es bonito. ¡Mira, qué color! Es bonito. ¿Qué? ¡Mmm! ¡Ouchís! ¿Cara que da? ¿Sense? No está picante. ¿Qué? No, en serio, no pica. ¡Daca, cara! ¡Cara, cara! ¡Docana! Dice que por dentro tiene pinta de que va a estar picante. ¡Mennaca en Gamma hayter! ¡Mánica! ¡Cara y, tabú, Gamma! Tiene un chile dentro, al parecer. ¡Mama, chile te caete ali! Tiene chile. ¿Ya, sense? Chilipauda. ¡Muchas gracias! ¡Oh! ¡Santo, santo! ¡Cora, me gusta mucho! ¡Eso le gusta mucho! ¡Cora, me gusta mucho! ¡Cora, me gusta mucho! ¡Ah, sí! ¡Cono, todo amén! ¡Y no! Después de un tiempo, la rocaleta va cambiando de color y sabor. ¡Oh! ¡Saberlo! ¡Ya, ahora no es un poco más difícil! ¿Dónde? ¡Hazos de tiempo! Dice que es una lástima comerlo ahora. ¡Y ahora, ¿sabes? ¿Y yo? Sí, sí, sí está cambiando de color. Está como más... Un rojo más intenso. O sea, mire lo que no interesa meter para adentro, tío. ¡Oh, Isisoo! ¡Ah! ¡Algo me quedo así, un poincelito! ¡¿Y tú qué hago? ¡Ah! 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 Es un poco picante Farmear como un cerdito ¿Ame? 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 Ya, la siguiente Picoritos ¡Es un Pokémon! Parece como un Pokémon el nombre Porque Pokémon no llora nada más ¡Picoritos! 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 Esto da un poco hasta los cojones de comer dulces picantes Te lo digo, ¿eh? No, 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 no 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 No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no Vale, raro porque en Japón no suelen mezclar picante con dulce Pero esto por lo visto sí Además me decían que es común, ¿no? ¡Yabai! Pato, entiendo Ya Lucas es el pato este, ¿no? Entiendo que Lucas es este señor Sí Necesitas probar De los tradicionales artesanales glorias Borrachitos, cócadas, mueranos, rompe muelas Obleas de cajita, etc. Obleas de cajita, etc. No sé, tío, yo pedí la cajilla Y claro, igual la exageraron con el tema, ¿no? Del picante Igual en la cajilla metieron así solo los... Al final en México es la imagen que tiene, ¿no? De picante Es que ya no hay No sé, no sé si le parecen gota a la yuzu, ¿eh? Bien ¿Carae? No es posible No es posible No es posible Pero no es suficiente Es decir, soy muy grato Pero no es suficiente Pero es suficiente No es suficiente No es suficiente Me gustaría comer a un salón No es dulce Que es dulce ¿Curado solo tres dulces? Los demás son de piñata barata ¿Cuáles valen la pena, tío? Entiendo que el pelopón ese y el resto es mierda, entonces. Ah, son de regaliz, claro, es verdad, pero regaliz no existe en Japón, o sea, no hay una regaliz en Japón. Por eso no sabe el sabor. Aunque yo sí le traje, pero no se acuerdan. Pues sí, mira, este por ejemplo de mazapán creo que hay tres, ¿no? No, hay dos. Me llama la atención también. Piña loca. Kureji pineapple. Vamos a probar piña loca. Me gusta, es que creo que nunca probé, ahora que lo pienso, tío, ahora que lo pienso. Nunca probé, mate, mate. Nunca probé un dulce de piña, tío, un caramelo de piña, creo, ¿eh? Es la primera vez, creo. Oishí. Karakunai, no es picante. Pero nunca probé un caramelo de piña, tío, creo. Piccolo gamo, tabetemi. Vamos a probar el rosa. Ageru. Arigato. ¿Cuál chico gana? Ichigoでは, tabun,ない. ¿De qué es esto, rosa, tío? D'acquero, oishí, yo, né. Mmm. Está bueno. Albet. Mmm, te kangi. 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 Mmm, te kangi.